Hola, muy buenas, soy Curro Manchón, comercial de ventas de Vegar en Elche. Vamos a presentar una unidad que tenemos en ocasión estrella del A180. Este clase A180 CDI de ocasión estrella, matriculado en junio del 2015, viene con el paquete Urban, paquete de espejos, cámara trasera, sensor de aparcamiento delante y detrás y navegador. Tiene un total de 24.700 kilómetros. Para cualquier consulta visite nuestra web mercedes-vegar.es. Muchas gracias.